A estimados vicentes que hoy se gradúan, deseamos que lo que hasta hoy ha aprendido sea la luz que los inspire siempre en la ciencia del saber. Por primera vez desde su creación en 1970, la Escuela Militar de Graduados de Sanidad cuenta con un edificio representativo como parte de la construcción del Centro Militar de Ciencias de la Salud. Reciben tenientes enfermeras Carina Ramírez, Ana Paula Juárez García, Edith Ángelal de Yomolazco, Matilde Ocaresa de Rías, Rocío Sancho Ramalcán, Alejandra Barrio López, cirujano dentista, a referir Laragalito y licenciar en la odontología Susana López Hernández. Protestan emplear los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos en el cumplimiento de sus deberes. ¡Sí, violencia! Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Pues nuestro país, la sociedad y el Instituto Armado reclaman la presencia de especialistas en las diferentes ramas del área de la salud, con una amplia capacidad profesional, ya que estamos preparados para servir a esta gran nación que lleva por nombre México. ¡Gracias!